El Universal TV El exfutbolista francés y actual presidente de la Federación Europea de Fútbol, Michel Platini, anunció su candidatura oficial a la presidencia de la FIFA. La noticia fue dada a conocer por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, que preside desde 2007 el exastro del balompié galo. A través de una carta, Platini oficializó que su decisión fue enviada a los 209 miembros de la FIFA y explicó que de ser elegido, su objetivo será devolver su dignidad a la FIFA y a la posición que merece. Detalló que la decisión de presentarse fue muy personal y maduramente reflexionada, y tomada en interés del fútbol. La elección del futuro presidente de la FIFA se celebrará el 26 de febrero de 2016. El Universal TV Gracias. Gracias. Gracias.